Virginia Maestro ha pasado de ser la ganadora de la sexta edición de Operación Triunfo a conquistar las listas de ventas españolas bajo el seudónimo artístico de La Buat. Apadrinada por Risto Mejide, la cantante de Jaén ha logrado convertirse en la telonera de una de las artistas más importantes de Estados Unidos en su visita a España, Beyoncé. Virginia ha compuesto las diez canciones que componen el álbum, que está producido por The Pinkertons y que mezcla estilos tan dispares como el pop, la bossa nova o el soul. Las fechas fijadas para los conciertos de Beyoncé son el 19 de mayo en el Palacio de los Deportes de Madrid y el 20 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.